Con una actividad llamada Talentón, se dio inicio a Teletón 2012. Esta actividad es un concurso de canto y pueden participar solistas y grupos. Los participantes pueden ser desde los 15 años en adelante. Estamos iniciando Teletón 2012 y en esta ocasión tenemos lo que es el Talentón. Y quiero hacerles una cordial invitación a todas las personas jóvenes que ya tengan 15 años en adelante para que puedan venir y puedan participar de lo que es el Talentón. Más que todo es un concurso de canto y es con lo que estamos empezando ya las actividades de Teletón. El ganador de aquí de Quetzaltenango tendrá que ir a participar a la gira de Teletón que se va a realizar en Retabuleo y de los ganadores después se van a ir a la capital para el día de Teletón. Ese sería el premio final que van a estar en la transmisión de Teletón. Es un donativo de 40 quetzales que es el valor de una terapia y tienen que ya sea cancelarlo en cualquier agencia de los patrocinadores que nosotros tenemos en este año o ya sea aquí en Fundavim. Puede ser cualquier género, lo único que nosotros queremos es que la canción tenga un mensaje positivo para dárselo a conocer y esto va a ser a nivel nacional. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en las instalaciones de Fundavim Quetzaltenango donde se les dará mayor información. Pues yo los invito para que vengan aquí a las instalaciones de Teletón Fundavim aquí en Quetzaltenango que es la final diagonal 15, interior zona 5, Colonia Las Rosas o llamar al 7926-8472 o al 4608-7037 para que les podamos dar mayor información acerca de lo que es el Teletón y con eso también ustedes están apoyando ya a la Teletón y también para colaborar. Para que al momento de inscribirse están donando una terapia y desde ya están ayudando a niños. Con imágenes de Dani de León, reporta para La Verdad de los Hechos, Daniel López.